El Arona es un modelo completamente nuevo en la gama de SEAT que se fabrica en España. Tiene una carrocería de aspecto todoterreno y es más pequeño que el Ática. Podrás comprarlo a partir del último trimestre de 2017. Con este modelo SEAT quiere convertirse en una alternativa a modelos como el Fiat 500X, el Nissan Juke, el Opel Mokka X, el Renault Captur, el Peugeot 2008 o el Kia Stonic. Este nuevo modelo ha sido desarrollado sobre la plataforma MQB Acero, la misma que SEAT emplea en el Ibiza 2017 y Volkswagen en el Polo 2017. El Arona es 8 centímetros más largo que un Ibiza y 10 más alto. Así pues, los ocupantes van sentados más altos. El Arona podrá tener unos 4,5 centímetros más de altura libre al suelo que un Ibiza. En cualquier caso, no es un modelo desarrollado para ser usado como todoterreno y no habrá versiones de tracción total. La capacidad de su maletero es de 400 litros. Son 45 más que en un Ibiza y más de lo que ofrecen la mayoría de vehículos con carrocería de tipo todoterreno que miden entre 4,05 y 4,25 metros de longitud. El portón no puede tener accionamiento eléctrico. Está iluminado por un plafón en el lateral derecho y tiene 4 argollas metálicas para sujetar una red. Hay 5 motores para elegir. 3 gasolina de 95, 115 y 150 caballos, junto a 2 diésel de 95 y 115 caballos. Para mediados de 2018, SEAT añadirá uno de gas natural comprimido GNC de 90 caballos. Todos los motores son de inyección directa y están sobrealimentados. El de gasolina de 1 litro TSI de 95 caballos es de 3 cilindros y el 1.5 TSI de 150 caballos dispone de un sistema de desconexión de 2 de sus 4 cilindros cuando los requerimientos de par sean bajos. El motor de 150 caballos es exclusivo del nivel de equipamiento FR, así como los amortiguadores de dureza variable con dos ajustes y el mando SEAT Drive Profile, que permite elegir entre 4 programas de conducción, normal, sport, eco e individual. El SEAT Arona se ofrece con elementos como la frenada de emergencia, el programador de velocidad activo, el asistente en atascos, la detección de vehículos en el ángulo muerto o el asistente de aparcamiento semiautomático. En el interior hay disponible una pantalla de 8 pulgadas para el equipo multimedia, con conectividad para los sistemas Apple CarPlay y Android Auto, junto a Mirror Link. También hay una zona de recarga inalámbrica para móviles. También en el SEAT Arona está disponible el sistema de entrada y arranque manos libres. Lo que no es tan automático es el freno de estacionamiento, que sigue siendo de palanca. El techo y los pilares delanteros y traseros pueden ir pintados del mismo color que la carrocería, o de naranja, gris o negro, lo que da como resultado hasta 68 posibles combinaciones de colores. SEAT nos ha comentado que el nombre de Arona proviene de un municipio de las Islas Canarias. SUBTITULO SOLOCHILENOS